Ahora llegó el momento de hablar de las mascotas de la familia, como siempre, con el Dr. Rubén Rodríguez desde su consultorio, desde la Clínica Veterinaria Pará. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? ¿Escucho ladridos o me parece bien? Te escuchaba recortado recién. No sé, ahora espero que ande bien la comunicación. No, no, me pareció escuchar ladridos, iba a decir, pero no sé si... Pero estoy en mi casa, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Y qué tiene ahí arriba que veo? ¿Una moto? Sí, sí, arriba. Estoy en el quincho de casa. Soy bastante fanático de las motos y tengo varias. No sé dónde ponerlo. Qué bueno. Bueno, hablemos de las cuestiones que nos convocan, que son en este caso los animales y los alimentos. Quedó pendiente de la semana pasada identificar claramente cuál es un bueno o un mal alimento balanceado para los perros, por ejemplo. Claro, perfecto. La verdad que es algo muy interesante que la gente sepa elegir y busque la mejor opción de acuerdo a los animales que tiene. Y de acuerdo al poder adquisitivo que tiene también. Primero, me parece muy importante aclarar, como veterinario que se dedica a la producción y a la elaboración de alimentos balanceados, que estoy convencido de que el mejor alimento balanceado es el casero. Eso primero y principal. Estoy convencido por un montón de estudios que se han hecho en general y en general por el conocimiento de nutrición que llevo tiempo dedicado a esto exclusivamente. Y la verdad que eso es importante aclarar para la gente que puede cocinar a su perro. Lo que sí tiene es que asesorarse mínimamente con qué tipo de alimento, qué frecuencia, qué volúmenes, qué sí, qué no. Es más complejo, ¿no? Los alimentos balanceados lo que han venido a hacer es amoldarse a nuestra vida. Que nosotros no tenemos tiempo para cocinarles, no tenemos tiempo. Muchos no tienen interés también en formular, en ver qué alimentos pueden comer, cuál sí, cuál no. Bueno, entonces, bueno, con lo cotidiano de la vida, lo que es el trajín, que ahora con la cuarentena estamos un poco exceptuados todos, es mucho mejor, por supuesto, un alimento balanceado. Y dentro de los alimentos balanceados tenemos una variedad muy grande, donde Senasa los ha empezado a catalogar de acuerdo a los nutrientes que tienen, alimentos estándares, alimentos clásicos, premium y superpremium. Últimamente ha habido una nueva etapa de alimentos que se les llama super, superpremium, o superpremium boutique, o la verdad que están ahí más o menos con los superpremium. Lo importante que nosotros tenemos que ver en un alimento balanceado es la proteína, como yo les comento siempre, el nivel de proteína que tiene. Este es el dato más importante y es el dato que va a indicar, digamos, la calidad del alimento. Es uno de los datos que más mira Senasa y que más hay que comprobar después cuando uno dice, bueno, yo mi alimento, por ejemplo, nosotros, el alimento nuestro, el supremo, es un superpremium, tiene un 28% de proteína. Obvio, por supuesto que uno tiene que demostrarlo y se hacen análisis, se hacen un montón de cosas para ver después ese porcentaje de proteína. ¿Es recomendable? Cuando uno va a buscar el packaging a leer lo que dice la bolsa, ¿tiene que decir 28% más o menos? Y los valores rondan muchísimo, rondan desde 16, para que te hagas una idea, a 32. O sea, a mirar a escala la variante. Y lo recomendable depende de cada raza en particular. Si nosotros tenemos un perro geronte que tiene una insuficiencia renal y le damos un superpremium, un alimento que tiene arriba de 26% de proteína, que puede llegar hasta 32, le vamos a terminar de romper los riñones. Entonces, siempre es importante que el veterinario sea el que recomiende el tipo de dieta y el tipo de proteína. Pero bueno, para ser práctico y sencillo, lo que tiene que mirar es el porcentaje de proteína, saber que no solamente es importante el porcentaje, sino la digestibilidad de esa proteína. Porque hay alimentos que tienen 22, 24, que es un buen valor de proteína, pero con una digestibilidad muy baja. Esto se debe, por supuesto, a que la proteína que está marcando el alimento la tiene de la soja, la tiene del maíz y los animales, obviamente los perros, no digieren muy bien ese tipo de proteína. Entonces, son datos engañosos por ahí que hay que aprender a ver y sobre todo aprender a ver la materia fecal, aunque suene feo, de nuestras mascotas. Y ahí vamos a ver la verdadera asimilación y la verdadera calidad del alimento. Usted señalaba recién que es el veterinario el que debe indicar. Ahora, a veces la gente en situaciones de crisis como la que estamos viviendo termina buscando lo más barato, lo más accesible. ¿La relación precio-calidad existe o hay alimentos que son caros, pero no son tan buenos? No, mirá, para mí está justamente eso, que hay alimentos que son demasiado caros, son buenísimos, pero no le veo la relación con el precio. Hay alimentos hoy por hoy en el mercado de acá de Panamáense que se están vendiendo en 500, 600 pesos el kilo. La verdad que no le encuentro ningún tipo de justificativo, sobre todo para la gente que por ahí hace un esfuerzo sobrehumano porque le recomendaron que si no come tal alimento el perro va a andar mal. Y la verdad que las patologías son contadas con los dedos de las manos y son muy raras. Es más una cuestión de idolatrar algunas marcas, ¿no? Y yo creo que hoy en día tenemos que bajarnos todo un poco del caballo y ver que por ahí hay alimentos que están demasiado fuera del alcance y asesorar nosotros, los veterinarios, por supuesto, muy bien a nuestros clientes y ver que realmente hay muy buenos alimentos con un costo, sobre todo los alimentos de origen nacional, son los que tienen un mejor costo-beneficio. Los alimentos que obviamente son marcas de afuera, obviamente que tienen unos valores bastante más altos y seguro que son los mejores, pero tan mejores como el precio me parece que no, estoy convencido de que no lo son. Me quedan preguntas para hacerle. Si le propongo que la semana que viene sigamos hablando del tema de los alimentos porque está muy interesante que están llegando sobre el tema del pelo, de la relación del pelaje de los animales con el alimento, de cuándo comienza el alimento a recomendarse en la vida de un perro y de los gatos también. Pero seguimos echando la próxima semana, si le parece. Si querés, para el próximo miércoles lo que podemos hacer es para aquella gente que le cocina a su mascota, que hoy en día son cada vez más, y yo los incentivo porque realmente es lo mejor desde el punto de vista de salud, formular una pequeña dieta para algo sencillo y fácil y económico, sobre todo para este momento, para que todos puedan hacerlo en su casa, ¿no? Espectacular. Nos vemos el miércoles, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.